Why can't I be so good? Buenas noches, ¿cómo te llamas? John Tone John, ¿qué has venido a hacer? Arte rápido Speed painting Speed painting Sí Bueno, antes de empezar la presentación Vengo a representar a mi tierra que es la Marcecha en Chamayo Gracias Esta pintura va dedicada a toda la gente provinciana Espero que les guste mucho John Tone Fire up and loud Another rocket shot Turn down for what Turn down for what Hay como una silueta, ¿no? De repente está pintando a través de la tela Turn down for what Ta 언제 a s Kielsicina O H clouto a C Doesn't matter o Tone Oh no Oh, oh 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 ¿Qué estará haciendo, no? ¿Qué estará en el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos? Más que este programa no lo vean. Bien, le diste una vuelta a ese estilo que ya se ha puesto de moda, que Rod Martin, con el cual Rod Martin arrasó aquí en Perú. Tú tienes talento y le has dado una vuelta creativa. Aquí tratábamos de adivinar, Pablo, Natalia, Pablo y yo. Dicimos, pero no se ve, está muy aguada la pintura. La témpera. Y de pronto estabas marcando para luego con la escarcha que se note, ¿no? Para mí es un sí. Para mí también. Para mí también, la verdad que la primera vez que veo una cosa así, efectivamente, con Carlos Hernández, que está dibujando, si no se ve la pintura. Estoy feliz por estar aquí. Me siento emocionado, disculpe, estoy con los nervios. Pero, nada, esta presentación la digo a mi mamá, ya que nunca me vio en un auto como esto. Y, nada. Un sí también. Doctor, ¿y por qué tu mamá nunca te ha visto hacer esto? Bueno, lo que pasa es que por motivos de estudios, mi mamá se fue a la frontera con Brasil a trabajar y para darme los estudios a mí. O sea, tu madre, tú no vives con tu madre, no vives con tu mamá, vives con tu papá. No, mi papá me abandonó cuando era niño. O sea, hay una historia atrás, inclusive. No, llora de semana. Así es el destino. Igual lo que pasó con ciertas personas que son millonarias ahora que el papá la abandonó. Y ahora ganan miles de, millones de euros. Y, sin embargo, tú sigues para adelante gracias a tu madre que está luchando por ti. Así es. Y tú también tenés bastante ahí con tanto empeño para ser orgullo de tu madre. Porque si tus padres... Así es. Haz de cuenta que ya no tienes padres porque esos padres que son así no sirven para nada. Estate tranquilo, no llores, que te vemos en la próxima vez. Y vas a ver si sale Judas desnudo o lo haces. Bienvenido a Perú Tietal. Gracias.